¿Cómo? Pega la patra en la cabeza. Ale, vamos, vamos, vamos. Te vas a ir liste ya, Ale. ¿Cómo te vas a ir? Ahí, Ale, Ale. Ya luego quieres terminar, cojones. ¡Alberto! Me quiero ir. Suerte, cabeza para atrás. Disfruta el viaje. Dale, papi, dale, si lo vas a dar. Dale en viaje. Si vas a darle en viaje, Ale. ¡Algo, uno! ¡Ahhh! Esto es un pan, acérale. ¡Ojones! Esto es un pan, Ale. ¡Ahhh! ¡Esto es un pan! Imagínate caéndote. ¡Pingas! Imagínate caéndote por piso. ¡Ya me morí para la pinga! ¡No me importa nada! ¡No quiero ponerme! ¡Yo no vine aquí a jugar, cojones! ¡Yo no quiero nada que me importa a mí, ya! ¡A loco, joven! Mira, Raye, Raye, mira, imagínate caerlo de enfrente. ¡Ya, te fuiste, Daniel, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Te fuiste para la pinga, por ahí, para allá, más nada. ¡Dios! ¡Eh! ¡Hale! ¡Bájame, ya! ¡Haz, jajajajaja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, si me vas a subir de nuevo! ¡Súbame! ¡Oye, méteme otro planazo! ¡Oye, primo! pues nosotros vamos a hacer un agrante acero, pues. Dime, yo no. Pues nosotros estamos agrante ahí acero, pues. Yo, acero. Hamos una gombia ahí, acero. Hamos una gombia ahí, si nosotros lo comemos, lo hemos hecho.